Por supuesto que se presenta la reducción, especialmente en el hurto a personas, se viene haciendo ese trabajo, viene la reducción, el indicador sigue en este momento superior a lo que en el periodo de evaluación del mismo año anterior, pero lo que marcó en mes de febrero es una reducción ostensible, casi del 50% de lo que se venía presentando con respecto a enero. Sin embargo, seguimos trabajando en ello, siguen todavía presentándose en casos, casos en diferentes partes de la ciudad, no con el mismo promedio que veníamos en el mes de enero, que se está presentando casi 8 o 9 casos de raponazo al día, ya se ha reducido a 2 o 3 casos diarios, pero el objetivo de este plan es llegar a tener cero hechos de esta índole. El indicador, como mencionó también el alcalde en su exposición frente al Consejo Municipal, y por supuesto el señor Coronel William Quintero, su comandante de la unidad, es que este delito viene en reducción, pero es un trabajo articulado entre todas las instituciones, dentro de la estrategia con autoridad, construyo seguridad en Yopal. Este trabajo es mancomunado, interagencial, interinstitucional, y por supuesto también hay una parte importante de la comunidad que ha venido denunciando cada uno de estos hechos, que eso nos va permitiendo tener resultados en el futuro frente a estos hechos. Frente a los casos de los homicidios en el barrio La Esmeralda y en el barrio El Remanso, ¿qué avance investigativo conocen las autoridades de policía frente a estos hechos? Estos son casos que está llegando el Cuerpo Técnico de Investigaciones, tienen la reserva sumarial y por consiguiente esta institución ha que manifestar los resultados de la misma. Nosotros solamente estamos de apoyo, hemos recolectado unos elementos materiales de prueba para apoyar la investigación que ellos están adelantando.